Medellín, todos por la vida. Quería invitarlos a participar de la conferencia de Claxo que estará llevando a cabo en Medellín la semana próxima. La conferencia tiene como tema central las transformaciones democráticas, justicia social y no sé dónde más. Creemos que estos son temas centrales para América Latina y por eso estaremos abordándolos. La conferencia es un evento que ha crecido enormemente y que hoy está convocando a más de 800 expositores de 45 países distintos. Contará con la participación de destacados dirigentes políticos como el expresidente Lula, el expresidente Mujica, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, el actual secretario general de la UNASUR, Samper, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Paul Speller. Si estén interesados, la participación es libre y es gratuita, solo deben inscribirse en la página web de la conferencia donde además van a encontrar todas las informaciones relativas a las actividades que se estarán desarrollando. La página web es www.claxo.org. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida.